El CrossFit es un sistema de acondicionamiento físico se basa en desarrollar movimientos funcionales que son constantemente variados y que se trabajan en intervalos cortos a una gran intensidad Me llamo Dante Alegría, tengo 34 años y soy administrador de empresas Trabajas todos los músculos en forma funcional, ejercicios variados No necesitas nada especial para alinear el CrossFit Lo único que tienes que tener es ganas, el resto viene solito Me llamo Orlando Trejo, tengo 23 años, estudio ingeniería electrónica y hago CrossFit Me dedico a entrenar dos veces al día, en la mañana y en la noche Mi objetivo principal es campeonato No solamente trabajas brazos, piernas, un solo día, sino trabajas todo a la vez Me llamo Susana Manco, tengo 26 años, soy profesora de Educación Física y hago CrossFit Uno llega acá, empieza a entrenar y no se va hasta que ha terminado de entrenar Lo que uno espera es mejorar y dar siempre lo mejor en cada día Lo mejor de uno en cada uno Cada año se celebran los Juegos CrossFit a nivel mundial Vamos como grupo fuerte que somos a ser solidarios entre nosotros A divertirnos, a dejar el nombre de CrossFit Perú en alta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!